Amigos, hablemos del Batman sacerdote. Dentro de las historias de Milwarks podríamos ver no solo al Superman lechero, sino que también el Caballero de la Noche siendo todo un sacerdote de una iglesia. Y es que este Batman, al igual que sus otras contrapartes, perdería a sus padres a manos de un criminal, convirtiéndose en el Caballero de Ciudad Gótica. Sin embargo, este sería manipulado debido a que había bebido un vaso de leche. Y es que la empresa Ritcon estaba detrás de todo este plan, pues manipulaban a la gente con leche. Lo sé amigos, suena algo raro. En el video anterior les conté que esta empresa había sido la encargada de darle los poderes a Milkman, pero al ser una empresa de cierta forma criminal, buscaba manipular a la mayor cantidad de gente posible. Y entre toda esa gente se encontraría Bruce Wayne, quien tristemente recordaba la muerte de sus padres. Justo en esos momentos, Bruce tomaría un vaso lleno de leche, el cual calmaría todas sus angustias. Posterior a eso, la vida de Bruce cambiaría por completo, pues ya no saldría a las calles a patrullar como lo hacía antes, pues su vida ahora se encontraba en la iglesia, siendo llamado ahora el padre Bruce o el batipadre. Pero no se dejen engañar, pues el batipadre al ser manipulado tenía una tarea en específico, reclutará la mayor cantidad de niños posibles para crear un ejército de soldados perfectos. Ahora que lo pienso, suena muy mal todo esto, incluso como algunas historias de la vida real. Ya saben, iglesias y niños. Pero bueno, al final todo regresa a la normalidad, pues logran destruir el control mental que tenía Batman. Y al ver todo lo que estaba sucediendo, el murciélago decide alejarse de la iglesia, para una vez más retomar su camino como justiciero. Pero dime tú, ¿irías a una de las misas del caballero de la noche?